Hola, hola mi gente de YouTube, yo soy Yasmin Garay, por los que todavía no me conocen y le invito a todos que vayan rapidito a suscribirse a mi canal, pinchen ahí en el botoncito rojo, le den su like rapidito y al final del video me comentan que crees el video del día de hoy. Hoy vine aquí a San Diepiritus de noche, como pueden ver, a grabarles un video comiendo, disfrutando una noche aquí, pero para ver cuánto gastamos y si gastamos un salario como tal que no lo dudo porque aquí todo está por los precios, por los elementos, vaya, no les puedo explicar lo caro que está todo, las comidas y todo, así que vamos a ver cuánto podemos gastar en una noche disfrutando aquí, vamos allá, dentro de intro. Les cuento que estoy aquí en el parque, aquí en el centro de San Diepiritus y no me imaginé que esto fuese estar así tan apagado. Hay un bafle, que es como le decimos aquí, pero es una bocina que creo que es en la Casa de la Cultura, bueno, no tengo la mayor idea de dónde es, por aquí cerca y con música, pero hay solamente tres gatos, tres gatos, así les decimos aquí en Cuba, cuando hay solamente pocas personas en un lugar y ya les digo, muy pocas personas que me quedé impresionada porque hoy es un viernes que es para que hubieran por lo menos más ambiente aquí, así que me va a costar un poco encontrar algún local recreativo particular o estatal al que pueda ir y disfrutar un poco mi noche. Y bueno, no me quiero preocupar tanto por el dinero, quiero también ir a comer a algún lugar porque no he comido aún, así que quiero comer, quiero, no sé, ir a algún lugar, despejar, pero sin estar preocupándome tanto por el Guaniquiqui, así que vamos a ver cuánto gastamos y si llega a ser un salario de un cubano en una sola noche. Estoy en un lugar súper bonito, como pueden ver que se traerlos aquí para que vieran estas bellezas, con estos cuadros, todo está tan, pero tan bien decorado, como al estilo colonial, es una cosa que entras aquí y wow, te quedas con la boca abierta. Bueno, pedí un entrante, lo primero que hice, porque hay que suave y suave la noche se promete. Un entrante quiere una crema de queso, que a mí me encantan las cremas, sí, están un poquito caras, pero bueno, todo está así, más o menos todos los precios están así y también una piña colada. ¡Gracias! 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 ¿Se puso ya la carta? ¡No, déjala para saber porque voy a seguirte bien. ¡Gracias! 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 Bueno, ya me llevo la cremita, miren qué belleza, miren esa decoración, decorazoncitos así, pero más chulita. Ahora, lo que hay que saber si de verdad está tan rica, cómo se ve. Y miren mi pinita colada. ¡Ay, qué rico! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá a probar! ¡Ay, qué rico! ¡Me encanta! ¡Me encantan las cremas! ¡Y está caliente! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Y me salió hasta lo jugando! ¡Ya te digo! ¡Está delicioso! ¡O sea, te lo juro, te lo juro! ¡Vamos a probar ahora la piña colada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, la amo! ¡La amo! ¡La amo! ¡Hacía rato no me tomaba una! ¡Estaba loca! Pero cada vez que hubo en un lugar nunca había, pero ahí sí había. Miren qué bonito, con la azúcar así, canela, todo está tan, pero tan bonito. ¡Vamos allá! ¡Mmm! ¡Mmm! Le faltaría un poquito de, como unos hielitos, para que esté a la perfección, pero bueno, se puede tomar. ¡Mmm! Pero la grama me dejó loca. Ahora sí, a seguir. ¡Mmm! Música Ya me trajeron el camarón empanado con el congris arroz moro. Yo lo voy a estar dejando los precios por aquí abajito en dólares para que vean. Y en moneda nacional, cuánto me costó y cuánto vamos gastando por ahora. Al final se los estaré poniendo cuando me traigan la cuenta. Vamos a ver, ojalá no estemos gastando tanto. Pero es que hoy en día los precios están tan, pero tan elevados en todos los lugares, que una comida es prácticamente imposible venir a un restaurante a comer. Pero bueno, vamos a pasar una noche aquí con toda la de la ley, gastando dinero, precavidamente, suave, pero tampoco nos vamos a limitar. Así que bueno, ya. Sin más, ya vamos a comenzar porque ahora sí tengo hambre. ¡Ay, qué rico! Miren esos camarones. Están chiquiticos. Es algo que he visto que están chiquiticos, pero bueno, vamos a probarlos. Gracias. Bueno, el camarón no es que tenga mucho sabor. No está tan rico. Pero bueno, como yo siempre les digo, se puede comer, pero no tiene mucho sabor. Me pongo que está rico. Está rico, rico. Pero al camarón le falta como un toque de sal, no sé, algo le falta. No les cuento que ahora mismo salí de ahí, estoy llena. Bueno, la comida no estaba tan rica, como les había dicho, pero una de las cosas que me quedó impresionada, yo diciendo, ah, todo está barato, qué sé yo, barato. Imagínense ustedes que no incluía el precio de los camarones, no incluía el arroz. Cuando yo veo 200 pesos por el arroz, que eran dos cositas chiquititas ahí, que no sé si llegaban a 8 cucharadas de arroz. ¡Wow! Bueno, estaba tan barato como yo pensaba. Me quedé de verdad impresionada cuando yo vi eso. ¡Wow! Estoy entrando el pícaro burlado. Vamos a ver cómo está el ambiente, pero desde allá afuera no se oía nada. Ya por aquí más o menos se oye albito. Vamos a ver cómo está. Pero para mí que no haya aire con suelo. Esto es horrible. Ya me llegó mi frappuccino. Ay, qué rico. Parece que le echaron como una bolita de helado porque tiene ahí una bolita de helado. ¡Mmm! Está delicioso. Está muy rico. Este lugar aquí es como tal, como un lugar para estar tranquilo. Y también vienen muchas personas así, estilo friki. Más o menos. No se ospeinan, pero sí es más o menos ese estilo. Porque es lo que me brinda, es la energía que me brinda cuando entro. Pero bueno, por lo menos todo está muy rico porque el frappuccino está delicioso. Le falta un poquito como más de hielo porque el frappuccino como tal. Es por eso, por el hielo. Y por el café. Pero bueno, entre lo que cabe de estar, aceptable. Aceptable. Yo estoy. Qué fuerte, se fue. La corriente. Ahora es la hora yo. Me acabo de esto. Ay, mi madre. Están los lugares, que están acá en la mente. Están muchos. A la corriente. Qué fuerte. Fue fuerte. Fue fuerte, en la puerta, mija. Qué fuerte. Fue fuerte de la puerta, mija. Están encendiendo ahora la planta para que coja esta energía porque si no, ¿de qué forma? Es increíble, entré con corriente y salí sin corriente, pero como pueden ver aquí afuera hay corriente y se preguntarán por qué, porque son diferentes circuitos, o sea este era un circuito y esto el boulevard es otro circuito pero está bastante raro porque para acá está bastante oscuro, para acá también está oscuro pero bueno también hay lugares que hay corriente Enfim 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!